Hola. Hoy quiero centrarme en el tema de la innovación abierta. ¿Qué es? ¿Por qué es importante y cómo se hace? La innovación abierta significa que la innovación involucra personas fuera de la organización, de manera más o menos organizada. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Qué puede aportar la gente fuera de la organización? El problema es que hoy los gobiernos tienen que ser frente a desafíos cada día más complejos, a regular nuevas áreas donde no hay información completa. Y es imposible pensar que los gobiernos tengan internamente todo lo recurso necesario. Es necesario saber llegar a involucrar la inteligencia colectiva. Y las personas fuera de la organización pueden aportar mucho. La persona fuera de la organización puede aportar mucho a la innovación interna. Incluso podemos decir que pueden ofrecer aportaciones únicas. El fundador de una grande empresa americana, Bill Joy, dijo una cosa muy evidente, pero muy importante. Hay más personas inteligentes fuera de la organización que dentro. Y por esto, la ventaja competitiva hoy de las organizaciones es la capacidad de involucrar y llegar a la inteligencia externa. Esto es lo que John Hegel, un otro experto americano, llama The Power of Pool, el poder de la atracción. Y si llegamos a involucrar a los ciudadanos, pueden ofrecer competencias útiles a la innovación. En primer lugar, los ciudadanos tienen conocimiento específico que puede ser fundamental, sobre todo cuando se trata de cuestiones muy específicas. Por ejemplo, los ciudadanos de Estados Unidos ayudan a evaluar las patentes y decir si contienen idea que ya existen o no. En otra palabra, a decir si son efectivamente novedosas. Otra cosa importante, los ciudadanos pueden aportar una cobertura geográfica capilar. Es muy difícil para el gobierno monitorizar y conocer los problemas del territorio en tiempo real. Pero para el ciudadano es muy fácil señalar un problema cerca de él. En tercer lugar, los ciudadanos tienen la experiencia como usuario de los servicios públicos. Y es muy difícil para el gobierno entender lo que funciona, lo que no funcionan los servicios. Pero los ciudadanos sí que saben cómo funciona y cómo se podría mejorar. En Inglaterra, por ejemplo, Patient Opinion recoge las ideas de los ciudadanos sobre cómo mejorar los hospitales. Son ideas a veces muy sencillas, pero muy eficaces. Cuarto, los ciudadanos a veces tienen competencias digitales de excelencia, que es muy difícil alcanzar para el gobierno. Y por esto muchos gobiernos organizan eventos, hackathons, para involucrar a los desarrolladores que reutilicen los datos públicos y realicen servicios mejores. Por ejemplo, en Bélgica, los desarrolladores han utilizado los datos públicos sobre la disponibilidad de las bicicletas públicas en la ciudad. Y han demostrado que el servicio era de una calidad insuficiente. Y así ayudan al gobierno a monitorear los proveedores, en este caso los proveedores privados, del servicio. Finalmente, los ciudadanos tienen redes que son necesarias para la innovación. Pueden sugerir, pueden movilizar más personas, pueden decir cuáles son las personas más aptas para algunas actividades. Y hacer innovación pública significa llegar a la persona clave, por la experiencia, por la red de contacto. Pero no es solo que conviene. Es también que la innovación abierta pasa de toda manera. No es una elección. Primero, es un trend mundial. Todas las grandes empresas están lanzando competiciones, hackathons, incubadores de este tipo. Y segundo, y más importante, gracias al web, gracias al software open source, cualquier persona puede realizar un servicio público incluso mejor que el gobierno con pocos recursos. En Inglaterra, el día que el gobierno lanzó el portal multimillonario del gobierno, unos desarrolladores en algunas horas lanzaron un portal equivalente para demostrar que con poco dinero y poco tiempo se podía lanzar algo mejor. Esto es lo que llamamos innovación sin permiso. Gracias a la web, al código abierto, lanzar un proyecto es mucho más barato. O sea que no es necesario pasar por el ciclo de aprobación de la jerarquía o de la financiación. Se pueden hacer cosas con alto impacto a precios muy bajos. Un ejemplo concreto, las más grandes comunidades de prácticas europeas americanas de los gobiernos, como GovLoop, Antenar 2.0, NovaGov, han sido lanzadas por empleados públicos sin financiación y utilizando instrumentos existentes y listos. ¡Gracias!